Somos campesinos rap, yo sigo a Ampeonío, un saludo a Tatuí TV. Yo soy Renato Gallardo de Campesinos Rap, un saludo a la gente de Alba TV, seguimos trabajando y bueno, gracias por el apoyo y que sigan adelante. Campesinos rap del Llano improvisando en la TV, a la gente de Tatuí también de Alba TV, desde el Llano es que venimos regendiendo pajonales, combinando el rap criollo junto con los instrumentales, somos desde el Llano, 100% venezolanos, por los caminos vaquianos, 100% veteranos, representamos al Llano, duela a Lea quien le duela, campesinos rap del Llano que le canta a Venezuela. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!